Funcionarios municipales tienen hasta el último día del mes de mayo para hacer su declaración patrimonial. Indicó el Contralor Municipal, Carlos Mendoza. Dijo que ya se está trabajando con el Departamento de Sistemas para que actualicen la plataforma y los funcionarios que no presenten su declaración patrimonial se pueden hacer acreedores a sanciones administrativas. El mes de mayo, el mes de mayo es el mes para que los funcionarios presenten su declaración patrimonial y pues estamos viendo con la dirección sistemas la apertura del programa y que todos tengan sus usuarios y contraseñas para poder entrar y poder realizar sus declaraciones. Son todos los funcionarios públicos. Pues la fecha es el 31 de mayo pero estamos nosotros por girar oficios para hacerles el recordatorio y que lo presenten en tiempo y forma. Al momento todos han cumplido. No ha sido necesario ningún documento para hacer algún llamado a la atención. Hay procedimientos de la administración pasada por personas que incumplieron pero es desde la administración pasada y nosotros estamos dando curso. El procedimiento se tendrá que levantar un acta de investigación. el área de investigación de la contraria tendrá que hacer su trabajo y de ahí pasar a su sustanciación y después a una resolución. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.